¡Me huela! ¡Quemao! Advertencia. El contenido de esta receta puede herir la sensibilidad de cualquier persona a dieta. Si estás haciendo algún tipo de régimen, por favor, abandona el vídeo de inmediato o atenta a las consecuencias. Leche, cacao, avellanas y azucar. Nutella, digo nocilla. Hola mozos y mozas. Hoy os traemos una receta para que os pongáis gordos y hermosos. Nocilla o Nutella casera. Necesitamos 100 ml de leche, si queréis hacerla vegana usad leche de almendra, 50 gramos de cacao en polvo, 100 gramos de avellanas tostadas, 20 gramos de azúcar moreno y 50 gramos de aceite de coco virgen derretido. La receta es muy fácil. Primero trituramos bien las avellanas. Tiene que quedar más o menos así. Luego añadimos la leche, el aceite de coco, el cacao y el azúcar. Y volvemos a triturar. Ahora solo falta meterlo en el frigorífico mínimo una hora. Lo podéis tomar de varias formas. En tostadas de Nutella, en bocata de Nutella o en cucharadas de Nutella. Y así de fácil se hace. Tened mucho cuidado que es adictivo. Si te ha gustado regálame un me gusta, deja un comentario que me entere que te parece esta receta y suscríbete pinchando en el logo que aparece un huevo espachurrado con el fondo blanco. Nos vemos en el siguiente vídeo.